Hola a todos chavales aquí de Matrum y voy a explicar un poco por qué no he subido la serie que tenía que subir la semana pasada y por qué la estoy retrasando, ¿vale? Os voy a poner un mapa de fondo, que es donde juego en mi server con un amigo y mientras os voy explicando, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que pasa? Mojan, que es la empresa que lleva al Minecraft, va a sacar una versión nueva para Minecraft, que es la versión 1.3, donde traen montones de actualizaciones Traen nuevas estructuras, se pueden escribir libros, tienen frutos en los árboles de la jungla, nuevos minerales, bueno, nuevos minerales no, nuevo mineral que sería la esmeralda Se pueden hacer intercambios de esmeralda con los NPCs de las villas Y es una actualización que soluciona también muchos bugs, errores y cosillas así Y bueno, pues básicamente va a ser una actualización bastante grande y que por lo tanto va a cambiar O vas a, o sea, vas a tener que eliminar los mapas que tengas para que aparezcan esos nuevos minerales, esas nuevas estructuras Pues entonces, no he querido que me pille yo haciendo la serie y me pille de medio la actualización Porque tendría que, obviamente, seguro que vosotros querréis que salgan nuevas estructuras, nuevos tal, ¿no? Entonces, pues no quiero que me pille de por medio y he decidido retrasarlo Y, ¿qué voy a hacer por el momento? Pues, supongo que ahora, supongo que a lo largo de esta semana empezaré a subir Terraria, ¿vale? Terraria, sí, ya lo tengo, por fin me lo compré O sea, aprobé todo, me lo compré y... Y bueno, jugaré Terraria Y espero que os guste, ¿vale? Y básicamente por eso retrasé la serie de Minecraft, ¿vale? Tenía muchas ganas de empezarla, pero la actualización está ahí, ahí Decían que la sacaban este fin de semana pasado, no la sacaron Y bueno, solo nos queda esperar y... Y esperar No, no hay más, tenemos que esperar que saquen la versión Y yo cuando la saquen, pues empezaré a jugarla, ¿vale? De momento, ¿qué estoy haciendo? Pues de momento, pues esperando la actualización Me pongo a jugar en este servidor con mi amigo Y hago vídeos cortos sobre mods y cosillas sueltas, ¿vale? Y entre otros, pues estoy intentando aprender un poco al Terraria por mi parte Con otro amigo también, ¿vale? Tengo muchas ganas de subir... Esto... Mápas de aventuras o... O de supervivencia o de puzles Pero no lo he hecho porque mi amigo Eh... Un amigo en el que juego, con el que hago este mapa, ¿no? Felix Armas, se llama, pues... Tiene una mala conexión y no podemos... En Skype no podemos comunicarnos Entonces me daría palo que él estuviera escribiendo y yo hablando Y él no me pudiese escuchar Entonces, pues... Cuando a él le vayan las cosas mejor y podamos jugar juntos, pues... Seguro que aparecen en alguno de mis vídeos, pero... Hablando y... Hicierabas... Cosa simple en una explicación o cosillas así, ¿no? Y no sé, chicos, que no hay más que decir y... Os voy a enseñar el mapa, ¿vale? Eh... Lo hicimos por pura diversión Nos aburríamos, vamos a jugar juntos un tiempo y... Y salió esto, ¿vale? Y tenemos un pequeño muelle Las cañetas de azúcar La casa que construimos él y yo, ¿vale? Me gusta bastante el diseño de la casa Lo hicimos con creativo porque... Vamos a jugar para divertirnos, ¿no? Vamos a hacer una supervivencia completa y... Hicimos así, ¿vale? La casa... Me encanta La diseñé yo y él me ayudó a construirla Añadió su toque de decorativo Con la glowstone ahí Las antorchas y tal, ¿vale? Las tartas también Y bueno... Voy a ponerla ahora Y bueno... Eh... Esta es la casa Aquí tenemos las cosillas Aquí tenemos mi baúl ¿Vale? No tiene muchas cosas, no... Llevamos una semana jugando así, ¿vale? De Matron, Matron19 Matron19 es otra cuenta de YouTube que tengo Pero es una cuenta que... Me da que regaleo o algo así En mis épocas de Cani O algo así Samuel Jackson Eh... Samuel L. Jackson Eh... Félix Arma ¿Vale? Se llama Samuel Y bueno... Procedemos a enseñar... La segunda planta Donde tenemos... El trastero La despensa inmensa O sea, así ¿Vale? Eh... No... Las setas están para ver si siguen creciendo Pero no hay éxito A ver si se le dan un tiempo Y bueno... Esta es la casa No es que sea una casa Que sea muy... Así, ¿no? Y bueno... No es muy grande Pero es acogedor Y me encanta Aquí tenemos el generador de cobblestone Que hizo Samuel O... Samuel... Félix Armas Y... Lo he mirado en mi tutorial Y... Ya sabe hacerlo Me quedó muy chulo Y digo Pues hazlo de dos a la casa Aquí tenemos los perritos Los perretes sanetes El huertecito ¿Vale? Y bueno Eh... Aquí viene una cosa Que os quería comentar Eh... Aquí hice un establo para vacas Una vaquería O como queráis llamarlo Incluí también gallinas Y algunas ovejas ¿Vale? Eh... Bueno Esto funciona de una manera Bastante sencilla Eh... Contemos con que tenemos Eh... A ver Si Bueno Contemos con que tenemos esto ¿Vale? Lo tenemos Pues vienen animales Y... Y dicen Pues yo los quiero meter en mi granja ¿Vale? Pues puse las escaleras Para que... Ufla Para que subieran los animales ¿No? Si guían Y llegaran Feren Yo quiero estar aquí dentro No Y aquí esto lo diseñó Samuel Joder otra vez Felix arma y abre Y los animales caen ¿Vale? Aquí puse agua Para que no se mataran Y... Bueno Esto lo diseñé yo En parte Y... Quedó bastante bien Atrapamos estos animales No quisimos meter más Porque daba bastante Bastante lag Daba mucho lag Y... Y bueno Se quedó así ¿No? Aquí tenemos los... ¿Qué meta? ¿Cómo se llama esto? Los dispensadores Joder Y... Pusimos un gallinero aquí Con las gallinas Para que fueran soltando los huevos Y... Y efectivo Eh... Funcionó bastante bien Eh... Al otro lado también pusimos otro gallinero Pero no funciona de la misma manera Eh... Este... Por así decirlo Sería el matadero Donde matamos a la gallina Y... Y no... Y no... No... No trivamos Y... Bueno chicos Pues... No hay mucho más que contar No hay mucho más la verdad Por eso no estoy... El vídeo consiste en eso Que por eso no... No he subido la... La serie Seguro que empezaré una serie De... De Terraria Que se llamaría Presiento O Terraria O algo así Y bueno Aquí tenemos Algo que hicimos Por Diversión Que hizo él más bien Y... Es un disparador Como poner Yo lo llamaría Cañón de flechas Automático Y bueno Pues... Eh... Lanza flechas Y... Me da las también Y bueno chicos Que... Que eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Y siento No... No... No subir la... La serie de Minecraft Me fastidia bastante Porque... Me hubiese gustado Empezarla ya Prometí a ser una serie Bastante larga Y... Bueno Cuando... Moyen se digne A sacar El A1.3 Pues... Yo cumpliré Y empezar a subir La serie Vale Eh... Siento no haber subido También Sé que este vídeo Se me está quedando largo Y quizá un poco pasado Siento no haber subido También Lo... Eh... Joder con los perros Siento no haber subido También No interrumpo más Eh... Lo... Vale Ahora se me fue El Bipolol A ver... Siento no haber subido También ¿Qué estaba diciendo? Dios Ah, sí Siento no haber subido También estos días Porque he estado Con problemas De matrícula En el instituto Y tenía que haberlo subido ¿Vale? Era eso Y... Bueno Espero que... Que os estén gustando Los vídeos Y... Una cosa Una cosa ¿Vale? No soy más pesado Ahora acabo el vídeo Y ya está Eh... 12 suscriptores Gracias A esos 12 suscriptores A todos los que están Viendo mis vídeos Me alegran Bastante De todo corazón Lo digo Me alegra bastante Que estéis viendo mis vídeos Y que os guste Y bueno Eh... Una cosilla Os voy a pedir una cosilla Me gustaría Que me petarais A comentarios Preguntas Lo que os gustaría ver De aquí en adelante ¿Vale? Y bueno Pues... Que aportéis Que aportéis Vuestro granito de arena Y... Que el canal vaya creciendo Poco a poco Con vuestra ayuda Que os paséis Los vídeos Que os gusten a vosotros Se los paséis A vuestros amigos Y... Yo me esforzaré Todo lo posible Por traer Los tutoriales Que vosotros queráis Los mods Que vosotros queráis Enseñar a instalar mods Y todo este tipo De cosillas Que... Que se suele hacer En un canal de Minecraft ¿No? Y... Nada chicos Que ahora sí que sí Ahora sí que sí Me voy Y supongo que... Que estos días Empezaré con la serie De... De Terraria Aprendiendo Terraria O algo así lo llamaré Y nada chicos Que un saludo Espero que... No estéis molestos Por lo que dije antes De no subir vídeos Y tal O sea No subís la serie de Minecraft Que me ligo Y nada chicos Que un saludo a todos Cuidaos Y... Espero que el canal Siga así ¿Vale? Muchas gracias Por vuestro apoyo Adiós